Música Aquí sale la novia, madre y bonita de la comarca Aquí sale la novia, mejor vestida, mejor tratada Más de cuatro monstruelas, envidiosillas, quieren su suerte Pero sus novios dicen que el que se casa, que se divierte Más de cuatro comadres que no casaron y están solteras Más de cuatro comadres desostreadas, que ya no hay verla Aquí sale la novia, madre y bonita de la comarca Aquí sale la novia, mejor vestida, mejor tratada Gracias a todas amigas mías Feliz mañana, dichoso día Música Hoy existen al gozo de mis ensueños Los jardines de Murcia llenos de flor Y en sus árboles cantan los ruiseñores Porque ven conseguida ya mi ilusión Con sus hábitos blancos y con sus tocas Los nardos y los lirios vienen también Y vestidas de novio las azucenas Salen para mi boda de su vergel Y vuelan las abejas de sus canales Y tejen con sus hebras mantos de miel Los amos de la acequia saltan dos asas Desgranando la espuma de su cantar Y todo entorno mío repite a por una sola palabra Felicidad Tan bonitas del ermito Que me alegráis al sonar Cuando escucho vuestros sones Siento la vida cantar El hambre que quiero Por fin va a ser mía Llena de ternura La aventura Le daré Y feliciaré Que me alegrías al sonar Que me alegrías al sonar Cuando escucho vuestros sones Siento la vida cantar Que me alegrías al sonar Que me alegrías al sonar Que me alegrías al sonar Y con su cariño siempre Y con su cariño siempre Me protegerá Me protegerá Mi felicidad Campanas Campanas Perreter Morales Soruel Soruel ¡Aplausos! Gracias.